Esta es nuestra imagen del día. No hay derecho a que un grupo de criminales pretenda tomarse a sangre y fuego el comercio de Barranquilla y con la modalidad de extorsión asesinando a quienes no paguen o no puedan cancelar sus pretensiones. El gaula de la policía y el ejército deben emplearse a fondo para erradicar este flagelo que nuevamente empieza a sentirse con fuerza en Barranquilla y su área metropolitana. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6.30 por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado es www.lasnotices.co en Facebook también nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias 6.30 aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Ex ministro de salud Diego Palacios confiesa haber comprado la reelección de Álvaro Uribe. Ex presidente dice que su ministro no confesó ese delito. El ex ministro reconoció que delinquió porque era necesario continuar la guerra contra la FARC. A Universitaria Cordobesa le tendieron una celada, abusaron sexualmente de ella y luego la asesinaron, sostiene policía. Alcalde de Santa Marta lidera protesta por asesinato de taxista. Bacrín intenta tomarse el centro de Barranquilla. Nadie habla de las extorsiones de las que son víctimas. Ahora para aplicar el suelo antiofídico deberá ser autorizado por la EPS, poniendo en riesgo la vida de quienes sufren mordeduras de serpientes. Hace una semana murió un campesino en Piojo Atlántico. Asesinados dos hermanos en Río Hacha. Contra Loría se ratifica en que recursos para mejorar servicio de energía en la costa fueron desviados. Y espere, gran especial de las noticias en honor a los 204 años de Barranquilla. Por los lados de Junior soplan nuevos vientos. Les tengo la nota. Y desde hoy empiezan los eventos por los 204 años de Barranquilla. Les contamos más detalles al final de la emisión. El ex ministro de protección social del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien solicitó acogerse a la Justicia Especial para la Paz para obtener beneficio, admitió que sí incurrió en el delito de cohecho en la reelección de Uribe. El ex ministro de protección social del gobierno de Álvaro Uribe, quien solicitó en días pasados acogerse a la Justicia Especial para la Paz para obtener beneficios, reconoció que sí compró la reelección del expresidente. Según el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl, con esta confesión, Palacio habría aceptado su responsabilidad en la yiris política. Abro comillas. El gobierno de entonces tenía un enfrentamiento intenso con la guerrilla, y para garantizar la continuidad de eso, era necesario reelegir al presidente, y que por eso se ofrecieron notarías. Ese fue el escrito que remitió Palacios al juez de ejecución de penas de Bogotá. Según expresó el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El escrito de inmediato fue rechazado por el expresidente Uribe, quien respondió que contrario a lo que publica el juez Especial para la Paz, el ex ministro Diego Palacio nunca reconoció el delito, además de calificar a la Justicia Especial para la Paz como una justicia de terrorismo. Cabe recordar que el ex ministro Palacios era la fecha que faltaba, según la justicia colombiana, en el caso del excongresista Yidis Medina, acusado por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Uribe. Este, según lo expresado por la justicia, habría sido comprado con el nombramiento de un gerente para la empresa social del Estado en Barranca Bermeja, entregado por él cuando ocupaba el Ministerio de Protección Social. Detalles desconocidos de la universitaria Nathalie Salas, violada y asesinada en Montería, fueron revelados por el comandante de la policía metropolitana tras la medida de aseguramiento dictada contra los dos principales sospechosos. Las investigaciones establecieron las últimas horas de Nathalie Salas antes de encontrarse con los dos hombres detenidos tres meses después del crimen en una laguna de oxidación de Montería. Prácticamente allí en el lugar de los hechos había una especie de una tapa de cemento y se puede allí establecer que en medio de la violencia le produjeron la muerte específicamente golpeándolo con esta tapa. El rastreo de comunicaciones telefónicas y testimonios de personas direccionaron a los investigadores para llegar hacia los dos sospechosos. Las fotografías, videos, algunas pruebas que se llevaron en la parte técnica, lo que tiene que ver con esa comunicación que se dio específicamente en temas de celulares, de llamadas, de mensajes. Y esto es finalmente lo que nos permite avalar finalmente el compromiso que se les asiste a estas dos personas frente a la muerte de Nathalie. Los dos fueron acusados de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal violento. Se encontró un par de personas de mal corazón, con el corazón negro. Un juez de Montería les dictó medidas de aseguramiento preventiva. El comandante de la policía metropolitana no descartó la participación de otras personas en el crimen. Más noticias. Dos taxistas asesinados en menos de 72 horas. El gobierno distrital entregará recompensa de 20 millones de pesos por quien dé información sobre el paradero de los criminales. Recompensa de 20 millones de pesos ofrece el gobierno distrital para esclarecer el crimen de un taxista que fue acuchillado por sujetos desconocidos. Pues rechazamos todo hecho violento, no más muertes en Santa Marta, no más taxistas asesinados. Hay una recompensa de 20 millones de pesos a quien nos ayude con información que nos permita la captura de estos delincuentes. En menos de 72 horas, dos conductores han muerto asesinados con arma blanca. Un taxista coge una carrera y posteriormente se menciona que esta persona fue ultimada con arma blanca. El gremio solicita mayor protección de las autoridades. La verdad que estamos prácticamente en manos de los delincuentes. Están haciendo de la suya, a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo la coronel Sandra Vallejos. De Santa Marta, reportando Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y con Decameron recibe una noche de felicidad más sur gratis, comprando únicamente del 3 al 7 de abril. San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y muchos más. Reserva y compra ya en nuestros puntos de venta o llamando al 018510765 en www.decameron.com o en agencias de viaje. Bien, y tenemos más información para todos ustedes. El asesinato de un comerciante en el sector de La Paz, en pleno centro de Barranquilla, despertó la preocupación por lo que pudiera tratarse del recrudecimiento de asesinatos por extorsión en el área metropolitana. En el mercado de Barranquilla, el que no pague lo matan. Esa fue la expresión que lanzó uno de los comerciantes del sector de La Carrera 39 con calle 30 en pleno centro de Barranquilla, al preguntarle si sabía algo del crimen de Gustavo Alberto Pérez Camargo, el dueño de este almacén, quien recibió dos impactos de bala por un sicario que llegó hasta el local y luego huyó a bordo de un taxi zapático. Su muerte ha causado conmoción y preocupación no solo en el gremio, sino entre sus familiares y llegados, quienes no entienden lo que pasó. Todo el mundo era bien, era una persona buena, los muchachos trabajaban con él, él les daba mercancía, todo el mundo ayudaba. Dicen que era extorsión, que era, dicen. Sobre esta hipótesis, esto respondió la policía. Eso en estos momentos es en materia de investigación, no nos podemos quedar con una sola hipótesis, estamos estableciendo a ver qué pudo haber ocurrido el hecho. El crimen de Gustavo Alberto Pérez también despertó la preocupación de los comerciantes agremiados a Undeco, quienes reconocen que aunque el flagelo de la extorsión disminuyó desde el año pasado, no ocultan su temor de que éste se haya recrudecido. Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación sobre las extorsiones, nosotros tenemos que decir que en los últimos años eso se ha disminuido en más de un 80%, sin embargo no podemos quedarnos quietos ni tranquilos. El temor crece al conocerse que con Gustavo Alberto Pérez Camargo ya son dos los comerciantes asesinados en lo que va corrido de este año en el área metropolitana y otro más víctima de un atentado. El primero fue Heriberto Charrasquiel Barraza, de 55 años, asesinado el pasado 7 de enero en su ferretería en el barrio Las Moras, donde llegó un sujeto que se bajó de un taxi y sin mediar palabra le disparó. El otro caso fue el atentado en el que resultó gravemente herido el dueño de un granero en el municipio de Soledad, identificado como José Mojica, quien recibió un disparo en el maxilar derecho y debió ser trasladado a un centro asistencial por la gravedad de la herida. Estos tres casos son materia de investigación por parte de las autoridades. Bien, y las autoridades informaron que hombres encapuchados asesinaron a dos hermanos, esto en un barrio periperífico de Río Hacha. Los primeros reportes indican que las víctimas no registran anotaciones judiciales, esto como ya informé, en un barrio periférico de Río Hacha. En hechos que mantienen en vilo a la comunidad, desconocidos ultimaron a balazos a dos hermanos en inmediaciones del barrio Villayolima de Río Hacha. De acuerdo con el reporte de las autoridades, hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en una humilde vivienda. Información que recibimos por parte de la comunidad es que llegó un grupo de personas que usaban capuchas y le propinaron los disparos a estas personas. Las personas asesinadas fueron identificadas como los hermanos Sadit y Campoelías Vega Cabadía, de 17 y 25 años de edad, respectivamente. La información desde Río Hacha, con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Villa Olímpica. Bien, tenemos más información. El suero antiofídico hoy es manejado por las EPS en el país. En el departamento del Atlántico, los trámites enlentecen por la aplicación de las demoras de las autorizaciones y suministros. Ante eso, la Secretaría de Salud solicitó que el trámite sea secundario a la atención de urgencia. La demora de las autorizaciones para la utilización del suero antiofídico en las clínicas privadas y hospitales de la red pública en Barranquilla pueden cobrar la vida de los pacientes, ya que no es la Secretaría de Salud departamental quien directamente maneja dicho suministro, como antes se hacía. Ante esto, la Secretaría afirmó que la atención por urgencias debe primar antes que un trámite de la autorización de una EPS. Cuando llega una persona a recibir los servicios de urgencia en una entidad prestadora de salud, la entidad prestadora de salud está obligada a atenderlo. Después se define el pagador. También alertaron que ante la temporada de lluvias que se avecina, el departamento puede experimentar en las zonas urbanas presencia de serpientes, por lo que da las siguientes recomendaciones. El llamado a la comunidad es acudir a los servicios de salud de inmediatamente apenas tengan un accidente de este tipo. Tenemos como centro de acopio el Hospital Cari Alta Complejidad y el Hospital Niño Jesús que tiene su sede en Barranquilla. Ante la mordedura de una serpiente, acuda de inmediato a los puntos mencionados. Recuerde que las dos primeras horas después son vitales. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y ahora te la ponemos más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuota desde la cuenta de ahorros o corriente que tú autorices y desde la entidad bancaria que elija domicilia a tu pago. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Otros hechos importantes aquí en las noticias hasta ahora. Ante los anuncios de la Contraloría General de la República, se generaron nuevas controversias respecto al manejo de recursos públicos por parte de Electricaribe en programas para mejorar la calidad de energía en barrios subnormales de la región Caribe. Según expertos, esto podría ser otra herramienta para enfrentar la demanda de gas natural fenosa que interpuso contra el Estado colombiano. La Contraloría General de la República calificó como ineficaz la labor de Electricaribe y el Ministerio de Minas y Energía frente al manejo de los programas de normalización de redes eléctricas PRONE en barrios subnormales para el cual fueron destinados 445 mil millones de pesos y a pesar de ello no se cumplieron las metas entre el 2008 y el 2014. Se anunció que existen 106 proyectos PRONE que no cuentan con certificación de reglamento técnico de instalación eléctrica a pesar de estar en funcionamiento. Es eso muy serio porque eso es lo que realmente va a dar un certificado de que ya no va a haber más subnormalidad. Cuando estos tienen un certificado es porque ya el sistema es confiable. Si no tenemos este, no podemos decir si el sistema se cambió o no. Otra de las ineficiencias resaltadas por la Contraloría es la falta de supervisión en los proyectos, demoras en las convocatorias y programas sin socialización. Ante estas irregularidades, el experto destacó que serían herramientas importantes en el proceso de la demanda interpuesta por gas natural fenosa al Estado colombiano. Yo creo que en el PRONE se van a encontrar unas circunstancias que mostrarían que no se gestionaron adecuadamente y son recursos públicos y ahí va a haber investigaciones. El experto destaca que en estos programas se debió mejorar el servicio de energía a 248 mil usuarios de zonas subnormales de la región Caribe. Y con Decameron recibe una noche de felicidad que te incluye un tour totalmente gratis comprando únicamente del 3 al 7 de abril. San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y muchos más. Reserva, compra ya en nuestros puntos de venta. Llamando al 018 mil 510 765 www.decameron.com o agencias de viajes. Bien, y tenemos más información. Más de 40 establecimientos que prestan el servicio de hotelería, residencia y restaurantes fueron sellados en la ciudad de Santa Marta al no cumplir con la documentación requerida. Según la Secretaría de Turismo, con estos operativos se busca terminar con la ilegalidad del gremio. La Secretaría de Gobierno y Turismo de Santa Marta realizaron cierres temporales de establecimientos con actividades de hotelería, residencia y restaurantes que no contaban con la documentación requerida para este servicio. Son aproximadamente unos 40 establecimientos. La idea es recuperar el centro histórico y existe el componente de hacerle control permanente a este tipo de hostales o establecimientos de residencia para garantizar primero la seguridad de las personas que vienen a quedarse acá. Segundo, garantizar también las condiciones del turista. Esta actividad se realizó con el objetivo de recuperar el centro histórico de Santa Marta y terminar con la ilegalidad en el gremio. Vamos a hacer un cierre transitorio, ellos van a tener un tiempo, 30 días, para que puedan normalizar su estado, ser legales y formalizar como debe ser sus establecimientos. Estos operativos de vigilancia se realizarán también en las zonas de Taganga y El Rodadero durante todo el mes de abril. Bien, y ahora te la ponemos mucho más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuota desde la cuenta de ahorros o corriente que te autorices. Y desde la entidad bancaria que elija, Domicilia Tupaco, Alcaldía de Barranquilla, Capital de Vida. En otros temas importantes aquí en las noticias, el Consejo de Barranquilla anunció que analizará por primera vez cómo va el modelo tarifario del servicio de aseo y también la recuperación de los espacios públicos en la ciudad. El Consejo de Barranquilla analizará por primera vez en muchos años el modelo tarifario del servicio de aseo para establecer si es justo o hay que hacer modificaciones. El anuncio lo hizo el concejal Juan Carlos Ospino. Va a haber una proposición relacionada con el tema tarifario, relacionada con el cumplimiento de las disposiciones que la ley tiene establecida en materia tarifaria y que valdría la pena traerlo a un consejo. Ospino señaló además que la corporación busca conocer cómo ha avanzado el proceso de recuperación de espacio público en la ciudad, entre otros aspectos. Queremos saber cómo va eso, en qué se ha avanzado en esa materia. Particularmente yo creo que se están haciendo los esfuerzos administrativos que van a arrendar el mejor bienestar para la comunidad. El Consejo de Barranquilla seguirá enfrente de estos procesos por el bienestar de la comunidad. Bien, y tenemos más información para todos ustedes que queremos contarles a esta hora aquí en las noticias. Presentando las bases para otro siglo de prosperidad es el título del libro que recoge la historia y los logros económicos de la capital del departamento del Atlántico durante los 100 años de la Cámara de Comercio de Barranquilla. La Cámara de Comercio de Barranquilla realizó la presentación del libro Sentando las bases para otro siglo de prosperidad, el cual compila toda la historia y logros alcanzados durante los 100 años de la Cámara. Queremos que quede claro todos los aportes y todos los hitos que ha cumplido la Cámara de Comercio por ese desarrollo y hasta llegarnos a convertir en una institución de desarrollo regional, en una institución que está apuntándole a la evolución de las empresas, a que los empresarios cada vez crezcan. Fueron más de tres años los necesarios para recoger toda la información histórica del desarrollo económico y empresarial de la capital del departamento del Atlántico. Arrancamos con la creación de las empresas públicas municipales de 1925, lo que puede recordar la creación del cuerpo de bomberos, los estudios que se hicieron para hacer las bocas de ceniza y sus tajamares, la recuperación del aeropuerto de Barranquilla, también por ejemplo la recuperación del zoológico de Barranquilla, el parque cultural. En total, tres investigadores hicieron parte de esta magnífica obra que busca recordar a los barranquilleros, todo el impulso de su ciudad. Él empezó como bolerista y luego pasó a Adolfo Echeverría y sus mayorales y después luego cogió la parte de la orquesta. Anastasia Rieta es la esposa de Adolfo Echeverría, nuestro gran artista en el ocaso. Este martes se la dice en Punto de la Noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Papi. Papi, no quiero que sea la última vez que juguemos juntos. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor. No la última, que no sea la última vez. El casco, úsalo siempre. Salvemos vidas en la vía. No importa el tráfico o el cansancio. Cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene. Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables. Somos móvil. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Supergiros hace más fácil tu vida. Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Supergiros hace más fácil tu vida. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciapuller.com. Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. Alianza Zodis lanza su nuevo servicio especial Zodis VIP. Con Zodis VIP puede hacer sus traslados empresariales, turísticos y ejecutivos. Ofrecemos a los confortables y conductores entrenados para disfrutar el mejor servicio de transporte especial. Zodis VIP. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. A esta hora el equipo atlético nacional de Medellín está perdiendo con el chapecoense dos goles por uno. Pero falta todavía un tramito bastante largo de esta segunda entrada. El arquero Sebastián Viera está contento por volver a marcar y ayudar a Junior a levantarse de la crisis con la que empezó el año. Cambió el técnico y parece que las cosas ahora son de aires nuevos. Sebastián Viera se alegra por los nuevos aires que empiezan a correr en Junior. El arquero uruguayo, autor de un golazo el fin de semana ante Cortuluá, asegura que piensa primero en el equipo y no en lo personal. Ayudar al equipo. No pienso en lo personal ni nada por el estilo. Si no pienso en que tengo una responsabilidad y bueno, haciéndolo puedo ayudar a ampliar el marcador para Junior. El capitán confía que de ahora en adelante los buenos resultados acompañen a los rojiblancos y dejar en el pasado el mal momento de inicio de temporada. Tenemos que ganar muchos partidos, no podemos ni empatar, así que tenemos que ir a jugar ahora contra Tigres y buscar los tres puntos que es lo único que nos sirve. Lleva cuatro goles de pelota quieta con el equipo Tiburón. Este último con una celebración especial dedicado a su segundo hijo que está por nacer. Regular el inicio de la temporada para el zurdo José Quintana, quien debió haber lanzado ayer, pero la lluvia lo impidió y hoy el hombre aceptó tres jondrones, perdió frente a los Tigres del Detroit seis carreras por tres. La selección Colombia de futsal ya está en Argentina, país donde se disputará desde este 6 de abril la Copa América. El seleccionado colombiano está ubicado en el grupo B junto a Perú, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Precisamente frente a este último hará su debut este jueves. La ciudad de San Juan es su sede. Con un corto sí, el técnico francés Zinedine Zidane aseguró que quiere que el volante colombiano James Rodríguez se quede para la próxima temporada en el Real Madrid, después que en los últimos días se rumorara con fuerza la salida del 10 del Club Blanco. El Club Alianza Petrolera declaró no gratas en la ciudad de Barranca Bermeja a las barras de millonarios luego de la riña del pasado domingo antes del partido, cuando resultó asesinado un integrante de la barra del equipo local. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y desde ya Barranquilla se viste de fiesta para celebrar sus 204 años. Barranquilla disfruta de distintos eventos como conciertos, exposiciones, conversatorios organizados por la alcaldía distrital en conmemoración al cumpleaños 204 de la Arenox, que se celebra el viernes 7 de abril, pero que desde ya empiezan las distintas muestras culturales. Lo más representativo, como es la gastronomía, bailes, bandas musicales, muestras artesanales en honor a esta tierra curranbero. Sonny Bike se encuentran grabando el video musical del remix de su canción Enamorado junto con artistas internacionales en Barranquilla. Luego del éxito y la acogida de la canción Enamorado de Sonny Bike, hoy hacen una nueva versión del remix de este tema con la participación de artistas de talla internacional como May y Faith, uniendo así dos culturas diferentes en Barranquilla. La canción tiene una magia bien chévere, es un tema bien fresco, estamos en época de que todo el mundo quiere enamorarse, a mí me parece perfecto. De ti me enamoro otra vez, eres lo único que libera mi estrés, yo... Eso es lo que me encanta decirles, decirles morena, decirles que me relajan las mujeres. La producción de este video cuenta con aires diferentes y una escenografía innovadora y de la calle. Unir, unirlos a todos en este tema que bueno, que dio mucho en Colombia y que queremos que sea para internacionalmente sea mucho más. Ya yo me quité de la rumba y los malos pasos, ahora me dedico solo baby a darte abrazos y besos, cariño, por nada te reemplazo. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento, los dejamos con un gran especial por el día de Barranquilla, hecho por las noticias de las 6.30. La Arenosa, Barranquilla la Bella, la puerta de oro de Colombia, 204 años. Toda la historia, desarrollo, cultura y tradición. Gran especial de Barranquilla en las noticias. Así es, aquí arranca nuestro gran especial para nuestra querida ciudad Barranquilla, estos 204 años que conmemoramos el próximo 7 de abril. Tenemos un dato, les contaremos esa historia de Barranquilla que no conocemos. ¿Sabías que la aparición física de la población barranquillera, según datos de registros históricos de la época, se da entre 1625 y 1629 y no en 1813 cuando fue elegida Villa? En 1625 aparecen las primeras bodegas, hostales y ventas en torno al primer huella fluvial que quedaba al frente de la Plaza de la Cruz Vieja, que es donde realmente nace Barranquilla, esto en la calle 32 con carrera 44. Es actualmente el punto más importante de la historia de Barranquilla, donde se presentan las primeras manifestaciones arquitectónicas. En este especial se han sumado varias personalidades. Desde la Contraloría Distrital, el doctor Fernando Fiorillo envía un caluroso saludo a Barranquilla. Bendiciones a todas las familias barranquilleras. Desde la Contraloría Distrital trabajamos también como una familia, unidos, con compromiso, y hacemos acompañamiento y prevención para que los recursos de Barranquilla sean bien empleados, y sigamos progresando, y poder decir siempre, feliz día Barranquilla. Seguimos con más información sobre Barranquilla, por eso ahora les tenemos el dato que dio lugar al caño de la Uyama, en el especial de Barranquilla, les tenemos todos estos detalles. ¿Sabías que el primer daño al ecosistema de Barranquilla se da con la secación de la Ciénaga de Camacho, y fue un afluente que se extendía entre la carrera 41 y la carrera 46? La calle 32 era la avenida primera y se extendía sobre el borde de esta ciénaga. Esta era muy profunda, y fue lo que dio origen a Barranquilla, pero fue transformada por un trabajo de relleno, y convirtieron ese cuerpo hídrico tan importante en el hoy llamado Caño de la Uyama. Echar el río Magdalena para el desarrollo portuario del Atlántico y del país es la ficha clave para proyectar a Barranquilla como epicentro económico, así lo señaló el abogado César Lorduy, quien se sumó a nuestro especial por el cumpleaños de Barranquilla. El 7 de abril, dentro de pocos días, se va a cumplir un aniversario más de Barranquilla. 204 años que, según los historiadores, contabilizan la edad de nuestra ciudad. 204 años en el que nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados que nos dieron la oportunidad de ser hitos y ser marcadores de la historia en Colombia de muchísimas cosas. 204 años luchando a favor del río o tratando de compensar y de recuperar al mismo. Hoy, los arroyos que tantos efectos causan sobre el río, afortunadamente, están siendo solucionados. Nuestro puerto se tiene que recuperar, fortalecer, y tarde o temprano, y más temprano que tarde, tenemos que tener nuestro puerto de aguas profundas. El río fue lo único que nos dio Dios en Barranquilla y la alegría con la que celebramos el carnaval en el que todos los que habitamos aquí lo podemos disfrutar. Para Barranquilla, mi ciudad, la de ustedes y todos los que viven aquí, muchísimas felicidades. Eso es muy cierto y además nos hace sentir bastante orgullosos. Y Barranquilla ha sido, sin duda, cuna de grandes deportistas. La puertadora de Colombia ha visto nacer y crecer a personajes que han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto, como en su momento lo fue Roberto el Flaco Meléndez. Roberto Meléndez Lara, destacado futbolista barranquiquiero que jugó de delantero en la época del deporte no profesional. Apodado el Flaco, fue insignia del equipo Juventud Junior, primer nombre del Club Junior de Barranquilla y de la selección Atlántico en la década de 1930. Se convirtió en el primer jugador colombiano transferido a un equipo extranjero cuando en 1939 fue contratado por el hispanoamericano Centro Gallego de Cuba por 50 dólares mensuales. El estadio Metropolitano de Barranquilla recibió oficialmente el nombre de Roberto Meléndez por iniciativa del periodista Chelo de Castro el 17 de marzo de 1991. Bueno, y seguimos muy contentos y con estos especiales durante toda la semana porque el próximo 7 de abril nuestra hermosa barranquilla celebra 204 años. Así que esperen todos estos especiales durante esta semana. Así es, Lili. Es momento de ver los saludos que nuestros seguidores en Facebook nos han enviado desde otros países. Desde Montreal, Canadá, esta barranquillera te desea felices 204 años, barranquilla. Te quiero mucho. Hola, barranquilla. 15 años lejos de ti, aquí, en Barcelona. Desde la salada familia y a través de la noticia 630 de Telecaribe te mando un beso por tu 204 cumpleaños. Espero verte pronto. Soy Ángela Rojas y estoy en sintonía con las noticias 630 de Telecaribe. Desde Huespambis, Estados Unidos. Saludos, mi barranquilla linda. Qué bueno, y están todos los colombianos que viven afuera y los invitamos a que sigan enviando saludos desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren, felicitando, por supuesto, a Barranquilla. Claro que sí, ahí estaremos entonces celebrando el cumpleaños de nuestra ciudad. Es todo por hoy, por el día. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita como siempre mañana puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí los esperamos hasta entonces. ¡Gracias!